Prensa TV, resumen de noticias, Gobierno de Jujuy, www.prensajujuy.gov.ar El gobernador de la provincia, Dr. Eduardo Felnar, se refiere a la construcción de un edificio en el marco del programa Procrear, que contendrá 75 unidades habitacionales en la zona céntrica de la ciudad. Quedó adjudicada y firmado el contrato de obra por el programa Procrear para la construcción de un edificio en altura, en nuestro radio céntrico, con un terreno que se dio el Estado Provincial al ANSES y al Banco Hipotecario, destinado a beneficiarios que están en el programa Procrear. De tal manera que los interesados pueden adquirir a través del Banco Hipotecario con el programa Procrear, con tasas subsidiadas y a largo plazo, cuando se dan las condiciones respectivas, unidades habitacionales construidas por empresa constructora. En este caso, se inicia la construcción de este edificio, que va a tener 75 departamentos, 52 cocheras, locales comerciales y demás. Ya se ha puesto el cartel de obra y esperamos que en estos días ya se inicie la construcción. El director de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, Néstor Acosta, se refiere a la reunión que se realizó con dueños de corralones para establecer un listado de precios cuidados. Convocamos a los grandes corralones, digamos, que están operando en nuestra provincia, a fin de tratar de definir un listado de precios y de productos, digamos, que formen parte del acuerdo de precios cuidados en materiales y en rubro de la construcción. La idea trata, digamos, de asegurar precios accesibles, razonables. En Nación estaban cerrando alrededor de 36 precios. La idea nuestra es llegar a ese nivel. Dirección Provincial de Prensa y Difusión